Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Síntesis Noticias. Soy Iván Hernández y lo invito a que nos acompañe porque haremos un recorrido por lo más relevante de la información. Vamos con un avance de lo que tendremos. Detienen a migrante hondureño por intento de homicidio en el albergue peregrino. La enfermera atacada no sufrió ningún daño. Cinco mil alumnos de la Lázaro en Tijuana se quedan sin clases. Maestros anuncian paro laboral ante la falta de docentes y el cambio de las horas de fortalecimiento. Esperan terna de candidatos para titular de la comisión local de búsqueda de personas del estado. Debe ser enviada a Más Tardar el veintitrés de octubre. Gracias por informarse con nosotros. Les recuerdo que Síntesis TV transmite por la señal abierta de televisión en el cincuenta punto seis en el condado de San Diego, pero en Baja California también puede vernos por el canal setenta y uno de Easy. Pueden mantenerse bien informados y visita el portal triple W punto Sintesis TV punto com punto MX o puede buscarnos en redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas nos encuentra como Sintesis TV. Y bueno, vamos a entrar de lleno con la información, detienen a migrante por intento de homicidio en albergue peregrino. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes. Heriberto Reyes. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali detuvieron la mañana de este lunes a Rodolfo Enrique N. de treinta y ocho años de edad originario de Honduras por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en contra de una enfermera del albergue peregrino. El encargado del albergue, Aarón Gómez, informó que los hechos ocurrieron pasadas las siete de la mañana de este lunes. Rodolfo Enrique dijo, trató de ingresar a como diera lugar al albergue, aun y cuando se le había informado que tenía que esperar y seguir el protocolo. El oficial de la policía municipal que vigila el albergue notó que el sujeto no estaba bien de sus facultades mentales y al ver que se molestó, le pidió que platicaran afuera. Fue entonces cuando Rodolfo Enrique vio a la enfermera y se le abalanzó, permíteme que llegue y ya te perfilan y si eres candidato, pues adelante, ¿no? Esta persona, el oficial detectó que no estaba bien de sus facultades. Desconocemos si venían bajo el influjo del alcohol o de drogas porque eso solamente lo determinamos cuando el área médica los atiende, pero como no, no estaba atendido todavía, se empezó a poner agresivo, el oficial le pide que se retire, a ver, vamos a hablar aquí afuera, está todo bien, pero el detalle de que venía la compañera, la enfermera, y este muchacho se la abalanzó queriendo como amenazar, como si no me atiendes, ¿verdad? Explicó que gracias a la pronta reacción del oficial y a la colaboración de algunos de los usuarios del albergue, fue sometido el agresor. En este caso, en primer contacto el oficial se la abalanza, esta persona lo somete y entre los usuarios, hay unos usuarios aquí afuera, pues nos hicieron el favor, estamos muy agradecidos también con los usuarios que saben que lo que queremos es el bien para ellos, ¿no? No tardó en dar el reporte por radiofrecuencia, no, ni tardaron cuatro minutos en llegar las unidades, seis unidades llegaron, arribaron al lugar, detuvieron a esta persona y obviamente pues va a ir a la cárcel, el debido proceso. Aarón Gómez agregó que el sujeto traía un cable y no un arma punzocortante, como se dijo en los primeros reportes. Era un cable y quiso obviamente amagarla, pero como el oficial está muy cerca, interviene desde el hombro y lo empieza a forcijar y es cuando apoyan los compañeros o más bien usuarios del albergue peregrino. Así es por eso que lo pueden detener, obviamente pues lo tenían en el piso sometido. La enfermera de nombre Naomi Rodríguez, de 23 años de edad, no sufrió daño físico en la agresión y fue escoltada por los oficiales a su domicilio particular. No está lesionada, sí tuvo una crecida rusa porque es natural, ¿no? Para un suceso de esos no se lo esperaba y menos tan temprano, a la compañía ya se le escoltó por medio de los oficiales hasta su casa y va a tomarlo el descanso que sea necesario y la escuela a la cual pertenece, 16 de septiembre, pues va a hablar con ella. Luego de reportar el incidente, arribaron al lugar cuatro minutos después seis unidades de la policía. El agresor fue detenido por su probable responsabilidad en la tentativa de homicidio para luego ser trasladado a la Comendancia Central de Policía y posteriormente ser turnado a la Fiscalía General de Baja California. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para síntesis noticias, informó Heriberto Reyes. Y en otros temas, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, confirmó que conflictos entre grupos contrarios al interior del centro penitenciario La Mesa, detonó el conato de disturbio en el que participaron alrededor de ochocientos internos. Este lunes, la mandataria aseguró que gracias al trabajo de las autoridades penitenciarias y con el apoyo de la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, así como de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, se logró contener la situación sin poner en riesgo la vida o integridad física de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente, comentó que continúan activos los protocolos de derechos humanos al interior del centro. El sábado, poco después de las seis de la tarde, se confirmó un amotinamiento en el sector dos de la penitenciaría, cuando los internos tomaron como rehenes a dos custodios que fueron liberados tiempo después. Según las primeras versiones, la falta de agua y alimentos fue lo que detonó la situación. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que abrió un folio para revisar la actuación de las autoridades, así como las condiciones al interior del Cerezo. Y ahora nos vamos con información de Mexicali, el comité evaluador y seleccionador de los aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California. Ya hizo su trabajo y ahora falta que el Ejecutivo envíe la terna de candidatos. Así lo informó este lunes la diputada local de Morena, Michelle Sánchez Allende. La legisladora mencionó que en el comité evaluador participaron representantes de la Academia del Congreso y de los colectivos de búsqueda. Es fundamental que en el cargo quede la persona mejor evaluada. Finalmente ya se publicaron los resultados, salen ahí quién fue la persona mejor evaluada y nosotros estamos esperando que por parte de la Secretaría General de Gobierno pues envíen estos resultados a la titular del Poder Ejecutivo para que envíen la tierra. Es muy importante que la persona que quede sea de las de las mejores experiencias, habilidades y conocimientos porque ya es insostenible, es insostenible que no se esté avanzando por parte de la Comisión Local. Informó que de los 11 aspirantes que se registraron en la convocatoria, solo cuatro continuaron con el proceso y tres cumplieron con todos los requisitos. Ellos son Marían Antonieta Sauceda Carrillo, Pablo Guadalupe Machim Buitrón y Rafael Hernández Murrieta. De acuerdo con la ley, el Ejecutivo tiene hasta el próximo 23 de octubre para enviar al Congreso del Estado la terna de candidatos. Tienen hasta el, tienen las cosas el 23 de octubre, tendrían que estar enviando la terna para poder definirla. Se registraron como 11 y estuvimos entrevistando cuatro, finalmente quedaron tres de las personas mejores, mejores evaluadas. Son dos hombres y una mujer, quienes quedan como mejores evaluados. Hubo una cuarta persona que nomás participó, creo que en una intervención, pero no se presentó al examen escrito. Este lunes en la sala de sesiones Benito Juárez García del Congreso de Baja California se llevaron a cabo las entrevistas de los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Juan Manuel Molina, recordó que el proceso tenía dos años suspendido, pero recientemente un juez federal desechó el amparo presentado por Víctor Vázquez Fernández, quien buscaba permanecer en su cargo a pesar de que tenía 70 años, la edad máxima establecida en la ley para un magistrado. El legislador sostuvo que tienen hasta el 22 de este mes para designarlo de entre los 11 aspirantes. De no ser así, explicó, se reiniciaría el proceso y el Poder Judicial tendría que abrir nuevamente la convocatoria y la lista de aspirantes. Y si ninguno de los nuevos candidatos obtiene los 17 votos para ocupar el cargo, el mejor evaluado sería el nuevo magistrado. Ahorita están transcurriendo unos 30 días que se vencerían el próximo 22, si mal no recuerdo, para hacer estas entrevistas dictaminar y en su caso hacer una designación en primera vuelta. Digo en primera vuelta porque si en esta primera ocasión no se nombrara nadie, nadie alcanzara los 17 votos, se regresa al Poder Judicial, pueden hacer un nuevo concurso, volviera a mandarlo y en esa segunda vuelta sí tenemos que designar porque si no se entendería designado al primero de la lista, que resultara mejor evaluado. Entonces es el procedimiento que marca la Constitución y el día de hoy las entrevistas son completamente abiertas. El momento de ir a nuestra primera pausa, pero regresamos con más noticias. Gracias por estar con nosotros una tarde más a través de Facebook Live. Quiero mandar un saludo a Tamar Arce que está conectada por aquí, así como ella, usted puede enviarnos algún comentario, algún mensaje, algún saludo y nosotros le daremos lectura de manera inmediata. Alguna sugerencia, algún comentario, algún tema que usted desee, pues conocer o darle seguimiento lo puede hacer, también lo puede hacer a través de nuestra página. Mira, hay varias opciones. Si usted ingresa a Facebook puede seguirnos y pues durante todo el día se está actualizando la información, pero también puede hacerlo en el portal www.sintesistv.com.mx y ahí usted podrá encontrar toda la información generada por nuestro equipo de reporteros, pero también información nacional e internacional. Hemos estado hablando durante la primera parte del noticiero de varios temas que son relevantes, algunos que sucedieron el fin de semana, pero otros tantos que son exactamente el día. Y cuando regresemos en el siguiente corte le adelanto rápidamente que vamos a tener información de las escuelas tomadas. Usted sabe que hay varias escuelas sin maestros, entonces los padres de familia han decidido tomar estas escuelas hasta recibir alguna respuesta, darle alguna solución, ya sea de manera temporal, o una solución, alguna respuesta en general por parte de las autoridades para poder que sus hijos regresen a clases. Entonces toda esta información se la tendremos al regresar del corte, así que permanezca con nosotros. gracias por seguir informándose con nosotros en síntesis noticias. Mira, tenemos temas que sé que son de su interés. Padres de familia y alumnos de la escuela primaria Álvaro Obregón tomaron los accesos y evitaron el ingreso de los maestros y estudiantes debido a la falta de tres docentes. El problema no es nuevo. Aseguran que uno de los grupos de segundo grado no ha tenido profesor desde el ciclo escolar pasado y muchos de los niños aún no saben escribir y leer correctamente. La toma de la escuela se suma a muchas otras en Tijuana debido a la falta de maestros. Padres de familia dicen cansados después de hablar con los directivos escolares, presentar escritos y acudir a manifestarse en las instalaciones del sistema educativo estatal y después de todo esto no obtener una respuesta. Pero lo que más lamentan es que sus hijos se están atrasando. Los niños de segundo desde el año pasado están mal porque no tienen un maestro fijo y ahora no tienen ni siquiera maestro, ni siquiera esta es como que tienen una horita y dos semanas después se los quitan. No hay continuidad, no hay continuidad. Los niños están súper atrasados. Hay niños que no saben ni leer ni escribir y están en segundo grado. No nos han dado una respuesta. Ya fuimos al sistema educativo, ya recibieron los papeles pertinentes y firmas y no, no hay respuesta. Entonces necesitamos una respuesta, por eso hicimos esto. Y bueno, también padres de familia y estudiantes de la primaria Ford 101 se presentaron en la macro jornada de salud del gobierno del estado para dar a conocer su problemática, esta falta de maestros. Las madres afectadas señalan que sin contar la pandemia, sus hijos tienen alrededor de un mes y medio sin clases, por lo que están preocupados ya que van a secundaria y temen que no estén preparados. La señora Teresita Ortega, madre de familia, mencionó que la semana pasada tomaron la escuela por tres días, pero no tuvieron una respuesta. Sin embargo, en esta ocasión el secretario particular de la gobernadora se acercó con ellos a recibir información por lo que esperan si pueda resolverse el conflicto debido a que les prometieron tomar cartas en el asunto y darle una solución de forma definitiva. La gobernadora nos dijo que ya a partir de hoy tomaba cartas sobre el asunto y que ya nos iba a solucionar el problema de lo que es la falta de profesor en nuestra escuela, pero pues así nos saben desde hace tres semanas, ya hablamos con el secretario, con el sindicato, ya anduvimos tocando puertas en diferentes lugares y desde hace tres semanas nos traen así y nuestros hijos nunca han entrado a nunca han entrado a clases, en todo el ciclo escolar no han tenido un solo día de clases nuestros hijos y nuestro problema o nuestra preocupación es porque nuestros hijos ya van para la secundaria y no tienen examen, o sea, no están preparados para el examen para iniciar lo que es la secundaria. Esa es nuestra gran preocupación que tenemos ahorita. Y bueno, pues a lo largo de la semana hemos estado escuchando esta situación, escuelas que han sido tomadas por padres de familia preocupados por la falta de maestros, pues mire, en la ciudad de Tijuana suman al día de hoy veintitrés las escuelas que han sido tomadas por padres de familia por esto, precisamente por falta de maestros. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Educación en Tijuana, Miguel Alfredo Nuño, quien dijo que continúan las negociaciones con el sindicato y próximamente iniciarán con la asignación de docentes. El delegado de la Secretaría de Educación mencionó que entienden la desesperación de los padres de familia por la situación, pero están haciendo lo que está en sus manos y se encuentran en espera de que se baje la indicación para la asignación de maestros lo más pronto posible. Teníamos veintiuna tomada por falta de maestros. Nos informan que el día de hoy se acaban de presentar dos más, que es la Ford, que se estuvo aquí en el evento del día de hoy, y la Álvaro Obregón, ¿ok? Y que es la misma situación, ¿no? Por falta de maestros. Sí quiero puntualizar que en la primaria Ford es una situación, mencionaban que eran dos maestros, es una maestra apenas, y es por una maestra que tiene una situación de gravidez. Esa maestra se le termina el día veintiocho, su incapacidad. Pero aún así, vamos a buscar la manera de estos días, la estaba cubriendo mismo personal del sistema educativo que trabaja en ese plantel, los asesores técnicos, por las cuestiones de los tiempos, porque ella no obedecía para mandarle un interino, ¿no? Pero aún así, ya estamos haciendo el trabajo ahí con el director, este, Flavio, el director Flavio, para poder atender esa parte, ¿no? Y el día de mañana, una maestra de ahí mismo, de tercer año, de la Escuela Force 101, se va a operar de los ojos. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que se le da por de incapacidad, para ver también, porque recuerden que hay una tabla en donde pues dice que dependiendo de los días, es si cubre o no interinato, y estaríamos nada más en espera de que se dé esa, pues el dictamen médico, porque quien determina cuántos días se le va a dar de incapacidad, no somos nosotros, sino es el doctor, ¿no? Y bueno, como usted puede escuchar, esto no es una situación exclusiva tal cual de primarias y secundarias, porque a partir de las siete de la mañana de este lunes, los maestros de la preparatoria Lázaro Cárdenas de Tijuana se fueron a paro de labores. Exigen docentes para cubrir 605 horas clases. Salvador Corvera tiene la información. Maestros de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas de Tijuana anunciaron el paro total de labores a partir de este lunes. Tras varias reuniones entre los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros de autoridades educativas, no se ha llegado a un acuerdo para cubrir 605 horas clases por falta de docentes, además de oponerse a que los maestros de base utilicen sus horas de fortalecimiento para subsanar las clases faltantes. El acuerdo es único, entramos a paro a partir de las siete de hoy hasta que se resuelva la petición de los compañeros de esta delegación de que no se utiliza en las horas de fortalecimiento académico de los maestros a que tienen derecho desde 1984 y por una disposición que viene de la subsecretaría de Hacienda, sobre todo de la subsecretaría de Egresos, de la unidad de política y control presupuestario que le fue enviado a la dirección general del bachillerato para que ordene al director de la escuela y este a su vez utiliza las horas de fortalecimiento académico de los maestros. Después del anuncio de los representantes del CENTE, directivos informaron a la comunidad estudiantil la suspensión de clases a partir de este día. Carlos Áviles Lava Carrillo, director de la preparatoria, señaló que la falta de docentes es un problema general en la institución, pero que han tratado de resolverlo de alguna manera sin tener resultados. Pidió a los estudiantes estar atentos a los canales de comunicación y regresar con cuidado a sus casas. A partir del día de hoy a las siete de la mañana se tiene un paro de labores atendiendo a un pliego en el sector. Es importante que les comente que los procesos de la representación sindical son distintos a los de la administración escolar y la administración escolar debe ser muy respetuosa con la representación sindical. Por eso es que no hicimos anteriormente una comunicación. Es importante que toda la comunidad lo sepa porque respetamos a la representación sindical de esta institución educativa. Ante el júbilo de algunos de los alumnos por el paro de labores, otros señalaron como vergonzoso que la preparatoria de mayor reconocimiento en la ciudad no cuenta con los maestros necesarios para atender la carga curricular de los 5.000 estudiantes de la institución. Una vergüenza, simplemente. No hay posibilidad como es que en un estado tan productivo y fructífero como lo es Baja California y en una escuela tan importante como es la preparatoria federal Lázaro Cárdenas se presentan esos casos de falta de maestros. La verdad es muy desafortunado lo que está pasando porque en este momento, justamente en el segmento del periodo que nos están tomando, es en el primer periodo de evaluaciones para muchos, tanto con gente de primer semestre, tercero y quinto, aunque para muchos compañeros eso significa pues un respiro vaya porque han sido semanas difíciles, la verdad es que no están tomando en cuenta las grandes adversidades y consecuencias que va a tomar esto ya que nos va a retrasar bastante y empezar con el tiempo, esto puede empezar como una semana pero se puede prolongar durante mucho más tiempo y es un peligro bastante fuerte. El representante sindical señaló que el paro es la última alternativa para exigir a las autoridades el presupuesto que requieren no solo a la Lázaro sino cientos de escuelas que están pasando por la misma situación. Lamentaron que con estas acciones los estudiantes sean los afectados, pero espera tener respuesta pronta de las autoridades. Para Sintesis Noticias, Salvador Corvera. Pues bueno, estaremos muy al pendiente de esta situación de la falta de maestros para mantenerlo informado al respecto de lo que está sucediendo a lo largo de la semana. Y bueno, le recordamos que puede participar en nuestras encuestas lanzadas a través de nuestra página de Facebook ya que nos gusta conocer su opinión acerca de los temas que se suscitan en nuestra región, el país o el mundo. ¿Qué le parece si vamos a conocer de qué trató esta encuesta? Mira, en esta ocasión quisimos conocer si piensan que en México aplicaría una iniciativa como la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la despenalización de la marihuana y con ello eliminar las condenas federales de quienes han sido detenidos por su posesión. Nos encontramos, como usted puede observar, si nos está viendo por televisión o por redes, con posturas divididas. Algunos señalan que se hace evidente que se acercan las elecciones en aquel país o que Biden ya aplica las políticas de AMLO como la amnistía y los subsidios para bajar la inflación. Miren, por ahí se puede leer, sí estoy a favor, carne de cañón para su guerra, el único beneficiado es y será el narco que buscará el hueco legal. Estas son algunas de las opiniones de la encuesta que tenemos en redes sociales. Algunas dicen, pues el presidente ya lo dijo, pero no sé en qué quedó, pues el cigarro mata al que fuma, una oportunidad comercial para México, no hay muchos intereses de por medio. Así que, bueno, si usted quiere compartirnos su opinión, busque esta encuesta. Generalmente la encontrará con un recuadro azul y usted puede darnos a conocer qué es lo que piensa de estos temas. La encuesta se publica durante la semana en nuestras redes sociales y usted nos puede mencionar qué opinan. Nos vamos de nuevo a una pausa, pero regresamos con más. Quédese con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de esta transmisión en vivo. Si usted ha estado viviendo esta situación de la falta de maestros o conoce alguna escuela cercana a su domicilio que esté pasando por esta situación, háganoslo saber y nosotros lo daremos a conocer. Gracias por enviarnos sus mensajes. Los reporteros ciudadanos han estado muy al pendiente y a lo largo de esta semana nos han estado enviando fotografías de estas escuelas que han sido tomadas por padres de familia, por falta de maestros. Hemos estado recibiendo información de ustedes. Muchas gracias por eso y así podemos darle a conocer otros espacios que quizá en el justo en el momento en que se está llevando a cabo y usted lo puede ver dónde? Pues en nuestras redes sociales puede ingresar a Facebook y ver esta información. Si usted está pasando por esta situación, platíquenos qué respuesta ha recibido. Y bueno, en relación con la encuesta, como usted ya lo pudo ver, cada semana le estaremos dando la respuesta. Así que búsquenla y participe. Ya estamos de regreso y si tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíe sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvide seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Y mire, en México el 17 por ciento de las personas presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Este lunes, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Psiquiatría de Baja California en Mexicali, una jornada cuyo objetivo es concientizar a la población acerca de los trastornos mentales y cómo podemos llevar una vida sana. Belén Preciado, ya ni es directora de enseñanza e investigación del Instituto de Psiquiatría, informó que los trastornos que atienden con mayor frecuencia son afectivos como la depresión y la ansiedad que comúnmente van de la mano. Aquí, por ejemplo, el 34 por ciento de la población que acude a la institución pues viene por un diagnóstico de trastornos afectivos, que es depresión o ansiedad. Estos diagnósticos siempre vienen de la mano porque pues uno conlleva a la otra, ¿no? Muchas veces el paciente viene con los síntomas de ansiedad, pero en el trasfondo trae una situación de depresión o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues se abordan de manera integral, ya sea por el médico-psiquiatra, psicología, trabajo social y si en algún momento el paciente requiriera una atención más, como más oportuna o más cercana, bueno, pues se ingresa al área de los que tenemos. Recuerdo que en la salud mental influyen todos los aspectos de nuestra vida y comportamiento, la alimentación, la activación física y el dormir adecuadamente. Subrayó que muchos de los trastornos tienen como consecuencia la privación del sueño. Entonces, pues debemos de cuidarnos desde la alimentación. El sueño es fundamental. Muchos trastornos tienen como característica la privación del sueño, es decir, duermen o duermen muy poco tiempo y pues eso no permite que el cerebro se regenere o nuestro cuerpo se regenere de manera adecuada y pues esto conlleva otras consecuencias, ¿no? Entonces, hacemos mucho énfasis en las cuestiones, por ejemplo, ahorita que se den una vuelta por los stands, en la alimentación balanceada, en la actividad física como están en este momento, en las terapias psicológicas, en lo que son pláticas psicoeducativas, es decir, entender qué es la higiene mental, qué es la higiene del sueño, la importancia del autocuidado. Y bueno, hablando precisamente de este tema del día de la salud mental, ante el incremento de trastornos mentales en niños y jóvenes, el Hospital de Salud Mental lleva a cabo jornadas a las secundarias para prevenir y realizar detecciones oportunas, buscan evitar posibles casos de suicidio. Salvador Corvera tiene los detalles. Directivos del Hospital de Salud Mental de Tijuana reportan un aumento de hasta un 30% en sus servicios derivado de algún trastorno mental tras la pandemia. El área de hospitalización de menores de edad se encuentra saturada, lo que habla de un problema real en la comunidad. Antes de la pandemia teníamos un incremento del 20% de atenciones. Pasando a la pandemia estamos ahorita en un 28% del crecimiento que ha habido de este padecimiento y sigue creciendo, sigue creciendo porque lo estamos viendo nosotros en la hospitalización y también el incremento en la consulta externa. Aquí para nosotros lo más importante ahorita es que también debemos modificar el hospital, no solamente es atender al paciente que ya viene enfermo, sino prevenir. La salud mental puede ser afectada por diversos factores, actores biológicos, los genes o la química del cerebro, experiencias de vida como trauma o abuso y problemas familiares. Por ello es importante darle la atención que merece, con una prevención y detección oportuna, evitando que se llegue a intentos de un suicidio. Es multifactorial el problema. Familia, amigos, entorno, televisión, internet. Ahora tú ves a un niño que le quita el papá o la mamá el celular o el iPad. Entonces vemos nosotros que el niño tiene un cambio drástico de actitud que puede afectar, lo puede afectar mentalmente. Entonces el mundo está cambiando, pero también está cambiando en lo bueno y está cambiando en lo malo. Y en lo malo vemos que es un problema del trastorno mental. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud reportó que mil millones de personas sufren de algún trastorno como depresión o ansiedad. Para hacer conciencia, este lunes impartió una conferencia entre estudiantes universitarios y de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja de Tijuana. Hoy es el Día de la Salud Mental y para nosotros es muy importante, obvio por el trabajo que aquí realizamos, tanto en la consulta externa y como en hospitalización, con psiquiatras, psicólogos profesionales, con maestrías y sobre todo con neuropsicólogos que también es parte importante de la consulta externa. En 14 años, el Hospital de Salud Mental de Tijuana ha atendido a más de 44 mil pacientes. Sin embargo, ante el incremento de casos, apuestan por atención a extramuros. Tienen planificado visitar todas las secundarias de la ciudad para encontrar factores de riesgo y que sean atendidos de forma oportuna. Para la síntesis noticias, Salvador Corvera. Muchas gracias a mi compañero Salvador Corvera por la información y mire, cambiando de tema, se acerca la temporada invernal y frente a esto se gestiona para que arribe antes del mes de diciembre el lote de vacunas contra COVID para aplicar un refuerzo a los adultos mayores y a las personas vulnerables, aseguró el secretario de salud en la entidad, Adrián Medina Amarillas. Detalló que se ha dado inicio a la aplicación de la vacuna contra la influenza en los centros de salud. Al momento hay 16 mil dosis para aplicar a la población vulnerable. Indicó que al momento se encuentran a la espera de que arranque la jornada a nivel nacional para establecer los macromódulos. No hemos hecho todavía el anuncio oficial para crear los macropuntos, como lo hacíamos con el COVID, pero ahorita en todos los centros de salud ya está disponible, les avisaremos, estamos esperando nada más que se haga el anuncio nacional, nos implican que nos sumemos a la campaña nacional de arranque de la vacuna contra la influenza, nos llegaron 16 mil dosis en este primer lote y el ofrecimiento es que conforme las vayamos utilizando nos las van a reponer. Bueno, a continuación le presentamos la editorial de la semana en voz de la abogada y analista Estefania Veloz. Este fin de semana se llevó a cabo en Tijuana una marcha a favor de la mujer y de la vida. Eso es extraño porque un grupo que se dice pro vida, pero defiende la muerte de las mujeres en abortos clandestinos, más bien tendría que llamarse pro muerta. Fue liderada por grupos religiosos y líderes como Flor García y no propone nada más que frenar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Las consignas parecían sacadas del cuento de la criada. Tristemente para este pequeño grupo, el derecho a decidir es un derecho constitucional y no hay nada que puedan hacer al respecto. No se sabe si siguen haciendo estas marchas para presionar a los pequeños liderazgos políticos que todavía defienden esas actitudes o para empujar a la sociedad a que viva en su manera de ver el mundo todavía en el medio. Bueno, vamos iniciando la semana. ¿Qué le parece si me acompaña y conocemos juntos qué nos depara el pronóstico del tiempo para el resto de la semana con Alison Almada? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Yo soy Alison Almada y a continuación las temperaturas para ustedes. Y comenzamos con el municipio de Tijuana. Como pueden ver, nos esperan climas parcialmente nublados, días grises. Para el martes una máxima de 24 grados, una mínima de 17. Miércoles y jueves serán muy similar que rondarán en la misma temperatura, máximas de 24 y las bajas entre 16 a 17 grados y para el viernes máxima de 23 y una mínima de 15. Ahora nos vamos con el condado de San Diego. También aquí nos esperan temperaturas similares de martes a jueves. La temperatura rondará en una máxima de 23 y las mínimas entre 17 a 18 grados con climas parcialmente nublados. Nos vamos con el día viernes, un clima igual nublado, una máxima de 22, una mínima de 17. Continuamos con nuestros vecinos de Tecate. Aquí seguimos teniendo temperaturas altas. Martes con un clima parcialmente nublado, una máxima de 27, una mínima de 16. Miércoles y jueves subirá un poco la temperatura con una máxima de 28 grados y una mínima de 15. Y para el día viernes un clima nublado nuevamente con una máxima de 26 y una mínima de 15. Para Mexicali nos siguen esperando temperaturas altas con climas despejados. Martes máxima de 37, mínima de 21. Y de miércoles a viernes nos esperan una temperatura similar con una máxima de 38 grados y una baja entre 21 a 22 grados centígrados. Ahora nos vamos con Rosarito. Como pueden ver también nos esperan temperaturas similares para los próximos cuatro días. Temperaturas que rondarán de martes a viernes entre 20 a 21 grados centígrados con climas nublados y las mínimas estarán de 16 a 17 grados centígrados. Finalmente nos vamos con el puerto de Ensenada. También nos esperan temperaturas similares para el resto de los días. Martes un clima parcialmente nublado, una máxima de 23 grados y una baja de 17. Miércoles máxima de 24, mínima de 16. Jueves nuevamente una máxima de 23 grados, una baja de 17. Y por último viernes máxima de 22 grados y una mínima de 15. Muy bien, terminamos con el pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana. Pues precisamente con la información del pronóstico del tiempo nos vamos a una pausa, organiza su semana y nosotros regresamos rapidísimo. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros a través de la transmisión en Facebook Live. Agradecemos el favor de su preferencia y que nos envíen mensajes de verdad. Nos encanta leerlos. Un saludo a Tamara Arce. Fernando, saludos, qué gusto que nos escribas. Así como ellos, usted puede mandarnos algún mensaje y nosotros le haremos lectura. Si quiere enviar saludos, algún comentario a alguien, nosotros aquí con mucho gusto, pues le damos lectura. Estuvimos platicando acerca de varios temas, entre ellos, pues la falta de maestros, ¿no? Este tema que ha sido a lo largo de la semana recurrente. Varias escuelas, ya escuchamos, ya son veintitrés al día de hoy, que han presentado esta falta de maestros y se está buscando darle alguna solución, pero pues hasta el momento los padres de familia están desesperados, todos coinciden en lo mismo, todos coinciden en que están preocupados porque sus hijos pudieran estar perdiendo pues más clases, ¿no? Más allá de la pandemia, de los que estuvieron que estar en casa y demás, ahora muchos de ellos no han podido regresar, entonces buscan una solución. Seguiremos platicando al respecto. Continuamos en síntesis noticias, Grand Hotel Tijuana lo invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visite Plaza Café en las Torres. Y mire, ponga usted mucha atención porque es momento de pasar a la imagen del día. Mire, es común que en México se cierren las calles ilegalmente para fiestas o reuniones familiares. Sin embargo, unos residentes de la alcaldía Iztapalapa impidieron el paso de vehículos para ejercitarse con trampolines y jumping fitness. Un video que circula en TikTok muestra a un grupo de mujeres que colocan una cinta de extremo a extremo de las banquetas para cerrar la calle y moverse al ritmo de la música. Mire, usted las puede observar. Mientras brincan en pequeños trampolines y se ejercitan con el jumping fitness, los automóviles circulan en la avenida y algunos deben buscar una nueva ruta, pues las residentes optaron por cerrar la calle y poner un gimnasio en plena circulación. Algunos usuarios criticaron a las mujeres por cerrar la calle y poner brincolines, mientras que otros las justifican. Ahí tiene usted la imagen del día. ¿Qué opina? ¿De qué de qué lado se va a poner usted? ¿De los que las critican por cerrar la calle o de los que las justifiquen? Denos a conocer su opinión. Y ahora es el turno de conocer lo que sucede en la República Mexicana con el Bloque Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo celebrado entre el gobierno de Zacatecas y el de Estados Unidos para apoyar con programas de seguridad a la entidad es inconstitucional. El mandatario explicó que según el artículo 117, los estados no tienen facultades para celebrar convenios con gobiernos extranjeros. Sin embargo, López Obrador indicó que su gobierno no reclamará, pues consideró que el tema no debe crecer. La Fiscalía General de Morelos investiga a su gobernador Coutemoc Blanco por la fotografía en la que aparece con tres criminales de alta peligrosidad, así como a su secretario de Desarrollo Social y a dos de sus principales ex colaboradores por delitos del Foro Común, reconoció la Fiscalía Estatal, Uriel Carmona Gándara, sin embargo negó cualquier tipo de relación con el grupo criminal Los Rojos. Más de 40 activistas y organizaciones se unieron para exigirle a la Cámara de Diputados desechar la iniciativa de Marina Clemente, diputada federal por Morena, así como consultar a las personas que ejercen trabajo sexual para presentar cualquier otra propuesta de ley, ante la iniciativa de reforma para que dicho trabajo sea considerado como lícito. Esto porque criminaliza y estigmatiza a personas con VIH-Sida. Padres y madres de los más de 100 jóvenes intoxicados presuntamente por cocaína en la Escuela Secundaria Juana Azbeck del municipio de Bochil, Chiapas, denunciaron incremento en la venta de droga en el municipio. Algunos mostraron estudios de laboratorio donde sale positivo a la ingesta de cocaína, lo que les habría causado la intoxicación. En 2021, México recibió 130.256 solicitudes de refugio según cifras de la Secretaría de Gobernación. Este número coloca al país en el tercer lugar a nivel mundial con más solicitudes, solo debajo de Estados Unidos y Alemania. Según explica esta dependencia, las políticas cada vez más restrictivas de Estados Unidos, así como la pandemia por COVID-19, han provocado que las personas vean a México como una opción viable. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, denunció que en su casa ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, fue robada. Mediante un mensaje de Twitter, el legislador señaló que los delincuentes dejaron la puerta abierta y que se enfocaron en su recámara, misma que dejaron patas para arriba. Dinero, se llevaron dinero, explicó el diputado. Y ahora es el turno de conocer lo que acontece alrededor del mundo con el resumen internacional. Al menos ocho personas murieron y cerca de 25 resultaron heridas a causa de los ataques ejecutados a primera hora de este lunes por el ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según confirmaron las autoridades. Las víctimas se suman cuatro muertos de Slovyaks, mientras que también han sido atacadas más de cinco ciudades, donde los bombardeos causaron cortes de los servicios de electricidad y agua caliente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó este lunes con una dura respuesta contra Ucrania si continúa con los actos de terrorismo, después de que el ejército ruso haya llevado a cabo un ataque masivo contra la capital ucraniana Kiev y otras ciudades tras la expresión registrada el sábado en el puente de Kerch, que conecta con el país, la península de Crimea, anexionada en 2014. Tras los ataques reportados en distintas ciudades de Ucrania por parte del ejército ruso, líderes del Estado y políticos se pronunciaron al respecto. El secretario general de la OTAN, Jens Soltenberg, condenó los ataques que calificó como horribles e indiscriminados. A su vez, el secretario del Estado de Estados Unidos, Anthony Blanken, también conversó con Kuleba, a quien reiteró el apoyo de su país. Debido al cambio climático, las olas de calor se han estado volviendo más frecuentes, intensas y largas, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. El último reporte, el organismo de la ONU señala que mientras que antes un evento de calor extremo podía ocurrir una vez cada 50 años, es ahora casi cinco veces más probable debido a la influencia humana. Al menos 22 personas en muerte y 52 más están desaparecidas debido a las fuertes lluvias que han provocado un deslave en las atajerías del Estado venezolano de Aragua. La vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, visitó el lugar e informó que han sido declarados zona de tragedia y se han decretado tres días de duelo por estas muertes. Al menos ocho fallecidos, cuatro de ellos en Honduras, tres en El Salvador y uno en Nicaragua y miles de damnificados, ha dejado el paso por Centroamérica de la tormenta Julia, que azotaba el lunes en Guatemala. En El Salvador tocó tierra el domingo con fuertes aguaceros y vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora que provocaron el desbordamiento de varios ríos. Es momento de nuevo a ir a una pausa, pero regresamos rapidísimo. Gracias por seguirnos, gracias por continuar con nosotros y gracias por platicar con nosotros de manera directa. Si no de pronto no tiene deseo de escribirnos de manera durante la transmisión, hágalo por un mensaje y nosotros también le daremos seguimiento. Mira, estuvimos platicando en bloques pasados acerca de esta vacunación. Están esperando que antes de diciembre se pueda llevar a cabo el refuerzo de la vacuna contra COVID para adultos mayores. Usted va a ir a colocársela, nos gustaría saber su opinión, es importante estar prevenido, como ya lo sabe, con las vacunas, lo que se logra pues es que si nos da la enfermedad no sea tan grave, no evitar hospitalizaciones y demás, y sobre todo en el caso de los adultos mayores, que son la población vulnerable y la vacuna contra la influenza, porque mucha gente nos había estado preguntando que qué pasaba con esta vacuna, que dónde la están aplicando. Bueno, llegó, llegaron 16 mil dosis, es en una primera, una primera aplicación y están en los centros de salud, o por ejemplo, el día de hoy se evocó una macro jornada de salud y ahí estuvieron aplicando esta vacuna tanto a niños como adultos, a todos aquellos que quieran estar protegidos. Si usted la busca, deben atenderla en algunos de los centros de salud, lo mantendremos informado y dándole a conocer en cuáles de estos está disponible. Ya estamos de regreso y es momento de darle un giro completo a la información porque nos vamos con la imagen deportiva. Miren, pongo usted atención, es una increíble imagen la que podemos ver en un partido de fútbol americano en Estados Unidos a nivel colegial, donde estos chicos se encuentran grabando el encuentro mientras cae una lluvia espectacular, tomando en cuenta las luces y los jugadores en el campo, parece hasta una filmación de una película, causando sensación en las redes sociales. Y hablando de deportes, es el turno del avance deportivo. Triunfo de serie valioso para padres de San Diego, eliminando a unos Mets con más de 100 victorias en la campaña. Ahora va contra Dodgers en la serie divisional este martes. Vamos al reporte de estos Juegos de Playoffs. Continúa la esperanza de unos padres de San Diego, quienes eliminaron a los Mets de Nueva York en la serie de comodín de la Liga Nacional. Y es un paso muy importante para el equipo comandado por Bob Medlin, porque por primera vez en la historia de este formato de serie de comodines, eliminan a un equipo que cuenta con más de 100 victorias en la temporada regular. Es decir, tenía un buen repertorio de abridores, el currículum que mostraba el equipo neoyorquino para ser favoritos y vencer al equipo de San Diego. Pero las esperanzas del equipo padres de sus aficionados se mantuvieron para conseguir la victoria de la serie en los tres compromisos de este fin de semana en territorio ajeno, es decir, allá en el city field. Por lo tanto, se reconoce incluso el desempeño de los abridores como Jude Darvish, la batalla que ha tenido Blake Snell y un Joe Musgrove, quien estuvo desatado en contra de Joe Walter y el resto del equipo de los Mets. Se da una confianza por este equipo y preparados porque van a enfrentarse a unos Diaries de Los Ángeles este martes iniciando la serie divisional de la Liga Nacional. Recordando que en esa serie son tres a cinco juegos, es decir, tres victorias para alcanzar máximo cinco compromisos. En la agenda está para el martes Mike Clevenger lanzando el juego uno. El miércoles, claro, queda pendiente, descansan el jueves y el viernes habrá juego de postemporada en San Diego, es decir, en el parque Petco para que los aficionados puedan tener esa experiencia, ver de vuelta a los padres en los playoffs. De hecho, los aficionados no han podido ir a un juego de postemporada de los padres en San Diego desde 2006, porque en el 2020 todavía no se podía el acceso de los aficionados por el tema de la pandemia. Así que viene una oportunidad muy importante para los amantes del béisbol, para los padres fans y para el equipo padres de San Diego buscando llegar a una serie mundial. Estén pendientes de más noticias en www.sintesistv.com.mx Muchas gracias a mi compañero Jorge Camacho, ya lo escucharon. Para todos los que les gusta el deporte, pueden ingresar a la página de internet para mantenerse bien informados. Bueno, ahora es el turno de pasar a otras noticias. Mira, se ha activado una alerta Amber para localizar a la menor Alicia Millán Sánchez, de catorce años de edad. Alicia Millán Sánchez fue vista por última vez el ocho de septiembre en la ciudad de Tijuana. La menor es mexicana, tiene cabello negro y lacio, largo hasta los hombros, como señas particulares y en los ojos chicos, color café oscuro, ceja poblada, mide unos sesenta y dos metros, pesa cincuenta y ocho kilos y es de complexión regular. También tiene un lunar debajo de la mejilla derecha y una cicatriz en la rodilla también derecha. Cualquier información relacionada con esta búsqueda puede reportarla al número telefónico de emergencias nueve uno uno o también puede hacerlo en el número de denuncia anónima cero ochenta y nueve o al correo electrónico alerta punto Amber arroba FGBC punto go punto MX Y ahora pasamos a información policiaca. Ponga usted mucha atención, mire, al menos cuatro asesinatos se cometieron durante el domingo en distintos puntos de la ciudad. En la colonia veinte de noviembre, un sujeto no identificado fue asesinado por disparos de arma de fuego dentro de un local de bebidas alcohólicas. Agentes policiales llegaron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Por otro lado, autoridades atendieron el reporte de una persona sin vida localizada en la calle de la cuenca y jarana del fraccionamiento por tipos de lago. Elementos de la policía municipal arribaron al sitio y confirmaron que se trata de un hombre quien fue atacado por disparos de arma de fuego. Lamentables estos hechos que les narramos. Y bueno, también la Fiscalía General del Estado ejecutó un cateo en un domicilio en Tijuana que se presumía operaba como lugar de compra-venta de droga. El cateo se realizó en la calle Francisco M. Ibarra de la colonia Obrera Primera Sección. Participó también personal de la Agencia Estatal de Investigación con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina. Durante la diligencia se decomisaron una bolsa de plástico transparente con cierre hermético. Al interior había 11 envoltorios de plástico color naranja con cristal. La droga y el inmueble quedaron asegurados para la continuación de la investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo. Y es con esta información que llegamos al final de esta edición de Síntesis Noticias. Agradecemos el favor de su atención y lo esperamos en nuestra próxima transmisión. De parte de todo el equipo que se encuentra detrás de cámaras, agradecemos el favor de su atención y le deseamos que pase usted una excelente noche. Soy Ivonne Hernández y les sugiero que se quede con la programación de Síntesis TV. Que pase muy buenas noches.